Bienvenidos a los resultados de la lotería viernes 22 de septiembre del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 9 9 8 9 Serie 1 0 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados